Problemas para el Montilla que suma solo tres puntos después de cuatro jornadas y lo que es más preocupante es que no ha notado ningún gol en sus tres últimos partidos. Es el principal lastre que tiene el conjunto montillano ya que ayer domingo no mereció perder ante la Lebrijana. Suyas fueron las mejores ocasiones del partido por no decir que fueron las únicas a lo largo de los 90 minutos. El equipo sevillano saltó al municipal con la clara intención de amarrar el empate inicial y buscar algún error del rival para conseguir el triunfo. Lo logró en esta acción más que discutible en la que el colegiado señala mano de Carraña dentro del área cuando parece que el balón toca en el defensor rambleño y la tiene pegada al cuerpo. Las protestas montillanas no sirvieron de nada y la Lebrijana se adelantaba en el marcador si irán ver lanzado ni una sola vez a puerta con el balón en juego. Otra vez más, otra jornada más y otro hombre menos por pequeños detalles y solo nos han chutado a portería la ocasión del penalti. Creo que por empuje y por ganar y corazón lo hemos puesto nosotros, no que hayamos tampoco tenido muchas ocasiones de gol, pero si alguien ha puesto la carne en el asado vacío, oye el Montilla. Si con 0 a 0 la Lebrijana fue un equipo defensivo, con marcador a favor lo fue todavía más. Anuló las virtudes ofensivas del Montilla que tampoco supo atacar al conjunto sevillano, bien plantado tanto en el centro del campo como en la zaga. Este lanzamiento fue todo el bagaje en ataque de la Lebrijana a lo largo del partido, penalizando enormemente la falta de gol del conjunto montillano. La segunda mitad solo tuvo color local, pero de nuevo las decisiones arbitrales condicionaron el desarrollo del choque. Primero no señaló penalti en esta acción que es prácticamente igual a la pena máxima con la que sí fue castigado el Montilla en la primera mitad. Además, en esta acción Javi Ruiz ve dos amarillas de manera consecutiva, primero por la entrada al rival y posteriormente por protestar la decisión del colegiado. Ya con un hombre menos, los montillanos variaron el esquema táctico y arriesgaron para lograr al menos el empate. Estuvieron a punto de lograrlo ya con el tiempo cumplido con este balón al palo de Maleno sobre la misma línea de gol que hubiera supuesto un punto para el Montilla. El trabajo no se le puede reprochar a los chavales, lo han estado intentando hasta el minuto 95, pero creo que esto es para listo, hay que ser más listo que el contrario, hay que acertar más que el contrario, hay que estar metido y concentrado los 95 minutos que dura el partido y ellos en casi nada se van con 0-1. Aunque mereció más, la realidad es que el Montilla suma tres jornadas sin puntuar y cae hasta la decimoséptima posición de la tabla, aunque a un solo punto de alcanzar la zona de salvación. Intentará llegar a esa posición el próximo domingo en terreno del Jerez Industrial que precisamente marca la barrera del descenso.